Hola, buenas noches, voy a hablar en español, me dijeron que tiene que hablar con su corazón y la única manera como puedo hablar con su corazón es en español, además que tengo un imágenes pero en un traductor me dijeron que no, que diga que no, no porque no esté alguien disponible sino simplemente porque quiero expresarle varias cosas, uno es un gran agradecimiento a Jesús y a su organización, contarles un poco lo que ha sido el trabajo de Hernán, de Nara Zapata un equipo muy particular, con un gran corazón, pero con una visión extraordinaria al punto que hace dos años dijo, si las cosas van así, veremos muertos en las calles de Venezuela eso fue en 2016, no se equivocó, desde el año 2012 estamos peleando porque los pacientes tengan tratos antiretrovirales y nunca nos hicieron caso, sobrevivimos mucho con la ayuda que nos dio o que nos dio la gente de X4X, donando medicamentos de forma gratuita de forma anecdótica les digo que el primer tratamiento que se dio para prevención y transmisión vertical en mujeres embarazadas fue a través de X4X, porque había una asociación estratégica entre la Fundación Daniela Zapata y Jesús aquí en Nueva York y era una época muy particular, porque nosotros casi que traficábamos con tratamientos antiretrovirales llevarse los medicamentos antiretrovirales en las maletas escondidos y pasar por la aduana era una aventura, y así comenzó, de hecho hay películas, la gran película que gajó hasta Oscar eso lo vimos en día a día en Venezuela, y bueno, y así fuimos andando y mejorando las cosas desgraciadamente en los últimos años, sobre todo en 2017, 2018, fue terrible 100% de desabastecimiento de terapias antiretrovirales el Estado ha comprado medicamentos hace más de 4 años y nuestros pacientes han sobrevivido gracias a la ayuda que viene desde afuera gracias a la ayuda de la gestión Hawaii, X4X, los laboratorios que en forma oculta de alguna manera han hecho o han logrado llevar los medicamentos a Venezuela desgraciadamente tenemos muchos muertos nada más en el hospital tenemos en el año 2018 un aumento del 128% de mortalidad cosa que es grave, estamos teniendo nuevamente mujeres embarazadas que están pariendo de hijos infectados, y eso es algo inaceptable tenemos problemas tan serios con las poblaciones indígenas básicamente estamos teniendo un problema con la población guaraba que vive en el vecto del globo esta población tiene una expectativa de vida de nosotros de 36 años hay poblaciones donde no hay hombres, hay poblaciones que han desaparecido y esperemos que también con X4X podamos trabajar con esta población que es extremadamente vulnerable la población originaria de Venezuela puede desaparecer por este gran rajeo que es el VIH un poco, no quiero amargar el racén, el racén estuvo divino de verdad que la pasamos muy muy rico y hablar de cosas feas y cosas graves que están sucediendo en Venezuela pues probablemente no sea gratis, no sea una buena sobremesa pero bueno, no tengo remedio que decirle cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela la gente se está muriendo de hambre en los hospitales no hay los humos no tenemos forma de hacer controles de la enfermedad ni mucho menos de forma de hacer diagnóstico se habla que existen 120.000 personas infectadas que no sabemos dónde están porque no tenemos la forma de hacer diagnóstico se está trabajando también esto de hacer llegar pruebas rápidas y hacer controles también a veces cuando me dijo esto, de hecho yo no quería vivir pero otra cosa, me convenció, sobre todo de un personal que me convenció porque a mí esto de verdad que me cuestiona un poquito con todo esto yo lo único que quiero decir Héroes, hay muchos y por algo que sea el último de la fila Héroes es estar trabajando en un hospital en Venezuela sin el sumo sin medicamento, viendo morita a la gente y teniendo un cuento de 4 millones de años con el que no pueda encontrarse en su tierra hubo un hospital en un nuevo esos son los problemas de Héroes yo, nosotros he avisado que pude venir para acá gracias a la que me traje de Héroes y otras cosas y bueno, y recibir un premio que realmente no me merezco y Héroes son ustedes también que en alguna manera yo sé que hay muchos de los que están fuera del país se cuestionan, que por qué me fui de Tuyallá no importa, no se cuestionan están haciendo mucho, ayuden porque la verdad es que necesitamos ayuda se necesita ayuda de la escuela el ser agradecido es lo más importante y hay que ser agradecido por Venezuela Venezuela le dio mucho, mucha gente y se dirá, la mamá es una tienda bendita y espero que, que alguna manera yo sea y que pueda agradecer a nosotros a todos los que quieran estar aquí muchas gracias